Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el destructogamer y estamos en un nuevo video de analizaje y hoy vamos a jugar unas misiones que dejamos del capítulo anterior y a ver si tenemos más suerte Apenas empieza ya el rey de la colina, no, contra la bandera Es que es un asco esta cosa, encontrar la bandera y el rey de la colina Para grabar es un asco, para estar ahí una jorita tirándote ahí topiola Está bueno, pero para otras cosas no Ah, la serie de minecraft es sin querer por el mundo Así que voy a ver si puedo hacer otro mundo igualísimo Joder, joder la madre Joder la madre Eh, yo tengo la partida ganada Pero no puedo decir Partida ganadenga Ganadenga no, lo siguiente Y más Las cavernas Las cavernas Esconden diamantitos Nunca me tengo que quedar media hora Perfecto, eh, bambino Eh, no, esto es francis Francis Y francis, algo que Es algo que no es italiano ¿Pero que estoy hablando muy despacio? Eh, bueno A ver, vamos con esto, campeando Yupi Ey, me di Bueno, me voy a dar acá, campeando Baila, baila, baila Baila, baila Vénganse, guau, guau, guau Vénganse Yo estoy con mi compañero acá, campeando con un bloco Estoy un bloco Te queremos, Jason, te queremos Te queremos, Jason, te queremos Te queremos, Jason, te queremos Joder, nada más Tengo que ver un montón de espacio Creo que esa es la partida de la suerte Esta es la única partida que tengo por ganar Porque si se fijan Tengo dos de las mejores armas de todo el juego Dios, mi Nientaco Está mamadísimo El juego voy tirando a Nientacos Joder, joder Joder, mi Nientaco 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 se quedó bulla Perfecto Eh, ya tengo título El bug del Nientaco Gracias, Nientaco Vamos por acá Vamos por acá Ah, que asco de vida Ahí vas Joder ¡Pum! ¿Te estoy grabando? Sí, pesada Tengo a alguien acá Tengo a alguien acá No conocido Una persona desconocida en el canal Joder, que buena táctica Joder Joder Cuatro Tres Dos Uno ¡Gané! 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 Bien, ¿no? Siguiente misión Siguiente misión Voy a cortar Esto Para que no se vaya Para que no se vaya A ver si ya estoy Bueno, ya volvemos Ahora viene uno de los desafíos más difíciles que hay de todo el juego El misil Miren, quiero que vean mi arsenal Un misil Eso ves Lo mejor sería que consiga una caja El que le reviente la vida toda Joder Lo maté Lo dio Seguro que se va a escuchar un poco la radio Pero... Pero con mi música en fondo no se va a escuchar nada Mi amor ¡Ay! ¡Joder! La caja Este video va a ser infinito No, la quiero escuchar tanto Bueno, si Va a ser infinito, lo siento ¡Joder! La madre La madre La madre que te trajo al mundo La madre que nos trajo al mundo ¡Vamos! Cada vez que mata a esa Aparecida No entiendo Por acá Y la caja ¡No! ¡Odio todo! ¿Mi circo en objetivo? ¡Oh! ¡Miércoles! 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 Tengo mi circo en objetivo ¡Soy mejor que ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Ahí vas! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Libera, libera, libera! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hay un tipo que tiene el mago ¡Mmm! ¡Yo! ¡Ah! ¿Ven? Que es difícil Jason ya se completó todo el juego Pero yo como lo estoy grabando Eh, no Ya no Y me suicidio Para que este no ve Eh Ya hay dos que tienen nueve Ya he perdido Para mi que gana el celeste O alguno más Joder, nos reventa el celeste Eh, ahí está Joder Homús Odio todo Ocho tenía yo Que asco de vida Bueno, vamos a jugar de no A ver si podemos Eh Eh Me había olvidado de que no era con los objetivos Ocho La otra era porque tuve su orden La suerte del destructo Gamer Joder Bombardero Bombardero Un menopadano No me gustan igual Bombardero nunca me gustó Ni idea por qué Pero bueno Joder Eh, creo que Me suicidio ¿No? Listo, ya tengo una manera De que no consigan puntos los otros Joder ¿Qué pasó? ¿Qué onda soy? Joder Me mató Me ha matado Paco Sí Me ha matado Paco Joder Joder Se la esquive Eh Eh Joder La madre Que detrás que el mundo A ver Eh Cuatro Tiene el máximo El máximo Deilorium Joder Me voy Al carajo Viva Joder Eh Tengo que agarrar esa caja Joder Joder La madre Que está el gol Ya sé donde hay muchas cajas Corre Un mes y con el objetivo Ya tengo la partida Vamos No, no está el bombardero en la palma Vamos a ser paquete limitado No me sirve de nada Y las cosas esas Ay, Dios santo Si un tipo consiguiera ser paquete limitado Ya le tengo ganas Joder Lo reventé con lo vino Y él también me reventé A ver, para mí Pillo buiño A ver Oh Una caja Al alto de todo Como España Eh Decime que Decime como me se conoce Las cuadras arriba Oh Hacia abajo Vamos 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 Eh Mi se conoce Tengo la parte Dios santo Dios santo Juego a la última Baili Este no es mi modo de juego No gusta No gusta No gusta No gusta Soy un genio Chicos Soy un genio A ver si aparece Una caja Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Dije Que lo mato Lo mato Vamos 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 Lo estoy reventando Pero no vas a buscar a ese Pesado Filipollas Joder Tu madre Joder la madre La madre que te trajo al mundo Lo mato yo O lo mato O lo mato No Ese Me mato No me parece Vamos Estoy ganando Ay no Hay uno que tiene seis De donde estoy Ah Mirate Soy tonto Vamos 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 Otro revento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Joder La madre Ahí está Hay uno que tiene nueve Yo tengo ocho A ver Joder 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 Mejor la última Pero Esperate Digo Están Blanca Acaba Siguiendo Te reviento La vida Yo mato A él A él Me mató Si no lo maté A él Ah Yo lo maté Ahora si me gusta Por favor Por favor Paren de matarse Dejen que yo los mate Vamos Estoy aprendiendo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que me sigo un tipo Joder Joder Que hermos de porquería Están rogando Joder La madre Que me mató Ya lo dijimos Te creemos Lo bueno es que no desaparece Y puedo revetar a treinta mil más Si quiero Dale Cárgate Uy Se voy a ir 5 Yo me hago Mis propios Caminos Mi propio Camino Me hago Yo No Me vas A matar Antes De que yo Te mate 7 7 7 7 7 7 7 Como Veguita Como Veguita Vamos Carajo Vamos 7 7 7 7 Joder Tu madre Seguimos 7 7 7 Vamos En el chat Joder No mone Para allá que hay gente Vamos ¿Lo maté? Que campero perro Vamos Joder que genio Tenía que tener una bomba nuclear Bueno chicos Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que lo hayan disfrutado Mi enojo es la diversión del canal Yo soy el de Suscriber Me despido Y adiós Ahora voy a grabar otro episodio Porque me estoy adelantando todo